muy bien pues muy buenas a todos estamos aquí de nuevo en un nuevo capítulo de The Last of Fast parte 2 y bueno como sabéis ya hemos cruzado la puerta esa que estaba cerrada pusimos gasolina hemos abierto y entramos en la guarida del lobo en el Serevina Hotel que era justo pues donde en teoría tenemos que vamos tras la pista de la peña sea que se cargó a Joel y vamos para allá a ver qué nos depara la zona entiendo aquí están tiene sentido vamos a ver si encontramos algo por aquí parece que no vale hola, es verdad habrá que entrar por ahí no deberíamos oír tiros o algo no sé qué está pasando bueno pues habrá que buscar una manera de entrar este 1 se podrán estar por aquí ¿tienes el código? ¿tienes el código? no lo sé a ver otra vez que es que le doy demasiado fuerte a ver ahora mira le puedo tomar esto Alan esta tiene no no lo tengo no para esta no lo tengo mierda vale pues lo sé habrá que buscar una manera de pasar vale vamos vale ya vale vale ya lo veo con cuidado antes ha entrado un tío así que aquí habrá que ir con cuidadito habéis visto como entraba no? el avión vale y aquí pues con esta voy a mirar si hay algo antes vamos a entrar con cuidado 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 está lleno eh volvemos a hacer una cosa ahora que lo pienso espérate espérate me ocurre una cosa y no es un mal sitio toma pala para vosotros para vosotros jugadores toma ya vale vale aquí no me ven bien bien se está quemando otro están vivos esos sobrevivido bien no ha estado mal no ha estado mal esta técnica encima que no tengo nada más para tirarles a esos vale solo hay uno creo no ha estado mal no no cuidado no se mueve ok ¿Dónde está? Bien. Cuidado, ¿eh? ¡Hala! ¡Vuelte para usted! Bien. Va, genial. No sé si queda otro. No me dice nada de que... ¿Puedo crear otra? No me dice nada de... Es que hay otro ahí, mira. A ver, este sí que no se mueve, ¿cree? Ah, sí, sí, sí. Joder, sí se mueve. No me dice nada de que no se mueve. Sí que creo que están. Muy bien, ¿eh? ¿Ha salido esto? Muy bien, ¿eh? Ah, vale. Ya está. Es reciente. Y lleva un parche de los lobos. Parece que no consiguieron salir con la gasolina. Es bueno, ¿no? Como unos infectados se hayan cargado a los cabrones que mataron a Joel. Ya estarían muertos. No me parece justo. Hombre, parece que el hotel era... Ya no estamos, pillemos lo que podamos. Sí, claro. Parece que el hotel era... Bastante bueno, ¿no? Porque, hombre, esto de los perritos estos de oro que se ve aquí, tal. Hombre. Guiar materiales. Bueno, pues hala. Las tenemos todo creado. Por aquí. Esto está cerrado, tío. Vale. A ver, por aquí, si no me he dejado algo. Estos son los que ya me había cargado. Aquí ya había estado, ¿verdad? Sí. Hostia, ¿y esto? En la puerta se había quedado... Se había quedado abierta. Uy. Cuidado, ¿eh? Intercambiar, no. Vale. Sí, sí, son más lobos. ¿Les han disparado? ¿Te suenan? No. Tal vez se los cargara otra persona. Acaban de entrar infectados. Oye. Su gasolina. Yala. Uy. Bueno. Si hace falta más, sabemos dónde hay. Pues tenían reservas, ¿eh? A ver. Por aquí hay papel. La verdad es que hay más materiales que munición. Pero bueno, me voy apañando de momento. Pero punición, poquita a poquita, la verdad. Tendremos que suministrarla bien. Mira, mira. Por aquí hay marcas de sangre. Joder, otro. Este tampoco me suena. Oye, va algún sustillo. Seguro, ¿eh? Anteo. Oye, va? Oye. Soledad. Esta canina. Escolarla bien. Está bien. Loa. Soledad. Tendremos. Sábado 29 de marzo. El ataque contra el punto de control de Freda ha funcionado. Matamos al menos a tres de esos matones y apenas tuvimos heridos. Tras nuestras pérdidas nos vino bien poder contraatacar. Aquella noche votamos a Isaac como nuevo comandante. Un encuentro controvertido. Aún hay quien no ve con buenos ojos la precipitada ejecución de esos prisioneros, pero a mí me gusta. Es capaz de tomar decisiones difíciles. Viernes 4 de abril. Joder, no puedo con mi vida, pero hay un buen motivo. En los últimos días hemos tenido ocho nuevos reclutas y seis son desertores de Fedra. La directiva de Isaac va viento en popa. O quizás sean los malditos panfletos. Ahora la gente nos toma en serio. Al fin ven a los lobos como una opción real. Echaremos a los fascistas y reconstruiremos el mundo sobre los pilares de Emma y Jason. O sea que el líder de los lobos es un tal Isaac. Esto es un coleccionable. O sea que era por fin munición, tío. Y aquí hay una... Mochila. Hay una mochila no coleccionable. Y hay una mochila, sí, aquí, mira. Es que estaban aquí y los pillaron como por sorpresa. Por ahí hemos entrado. Ah, amigo. Ya me acuerdo ahora, ya sé. ¿Qué coño ha pasado? Va a pasar. Tommy. Ah. ¿Qué? ¿Qué va? Ha sido él seguro. Es de los que mataron a Joel. Tommy ha estado aquí. Mierda, tenemos otro más aquí. ¿Qué? Míralo. La contraseña, por si veníamos, ¿no? No lo reconozco. Hizo que se enfrentaran entre ellos. Hmm. ¿Cómo? Ah. Joel me enseñó a hacerlo. Le preguntas algo a este y no dejas que lo diga. Haces que lo escriba. Después preguntas al otro. Si ambos coinciden, dicen la verdad. Si no, te los cepillas. Sí. Este uno. ¿Un código de puerta? Claro. Sí, eso parece. Viejo truquito, ¿no? Para ver quién de los dos le da lo que quiere, ¿no? Pero al final se los carga a los dos. Eso también nos dice un poco, ¿no? Que evidentemente, pues lo mismo que decía, ¿no? Yo cuando jugué al juego por... Este juego por primera vez. Teniendo muy menos reciente lo que pasó. O sea, acordándome mucho menos de lo que había pasado en The Last of Us 1. Que sí que sabía, pero no tenía tan fresco. Claro, cuando se cargan a Joel. Sí. Te queda muy chocado, muy impactado. Y lo tenía muy idealizado a Joel, ¿no? Y no digo que no lo sigas siendo y que es súper carismático, ¿no? Y le coges muchísimo cariño en el 1. Pero no puedes obviar que ha hecho cosas muy heavy. O sea, para conseguir salvar a Eli. Y antes de eso, como contrabandista, el tío se creó muchos enemigos. Con lo cual, pues era algo que yo creo que en el fondo él sabía que algún día podía encontrarse perfectamente la situación de que alguien se lo fuera a cargar. Martillo no, porque tengo el hacha. Vale. Pues hemos completado la zona. Bajaremos por aquí, ¿no? Ahora tenemos la contraseña. Sé que Tommy tenía un pasado, pero... Joder. Lo sé. ¿Estás bien? Muy chungo. No quiero que pienses mal de Tommy. Eli, si te hubiera atados a los asesinos de mi hermana, haría algo peor. Ya ves. Claro, claro. Y Tommy, pues... Al final han matado a su hermano, pero él también sabe a lo que... A lo que se podían exponer, ¿no? Yo creo que en el fondo no hay ni buenos ni malos, sino supervivientes. En estas situaciones, cada uno toma la decisión que puede. Vale. Pues la contraseña estaba en el suelo, con sangre. Ya está. Aunque la pregunta es... ¿A dónde nos viene? Pues veremos. Busquemos refugio para montar un campamento. Mejor en una zona elevada, para tener buena visión. Buena idea. Vale. Busquemos un edificio. Sin infectados, si es posible. Ni lobo. Lobos. Lo que digas. Aún tengo de esas cosas con almendra, si quieres. Creo que no. Debes comer algo. La madre que los parió. ¡A por la otra! ¡No la perdáis! ¡Irda! ¡Dina! Sabía que pasaba esto, eh. Pero... No sabía que... No sabía que me volvería a sorprender. Sabía que en un punto de... Que el juego pasaba algo así. Pero no me acordaba de dónde. Estamos jodidos. Muy bien. Vale, pues nos han pillado, ¿no? Mola porque la primera vez que lo juegas estás todo feliz, hablando. Bueno, seguimos. Siguiente zona y tal. Y de golpe, ¡boom! Sale volando por los aires. Creí que nunca volveré a verte. Este es uno de esos, eh. Se la hizo él y... Desgracia. ¿Cuántos hay contigo? ¿Solo sois dos? No puedes parar esto. ¡Jordan! Ve a buscar a su acompañante. ¿Qué es esto? ¿Recuerdas a ese que matamos en Jackson? Sí. Esta estaba allí. ¿Qué? Vienen a por nosotros. Por eso Nick se pilló ese cabreo. Las cagaba, amigo. Hay que llevársela a Isaac y decirle exactamente lo que pasa. Sí. Bueno, he hablado por radio con él. Hay nuevas órdenes. Matar a los intrusos. Un momento, un momento. Eso no tiene sentido. Es una orden, tío. No, hablemos con ella. Averigüemos lo que sabe. No me importa lo que sepa. Ya viste lo que hizo antes. No tienes ni idea de con cuánta gente podría estar. Podría ser uno de los que van a cuantos sean. Los mataremos. El cuchillo. ¿Podrías pensar por ti mismo, aunque solo sea por un segundo? Jordan, quítate de en medio. Dina. Dina. No debisteis venir. ¿Me dejas ya coger el palito cuchillo, chaval? Dina. Ahí. Más chaval, más sincera. Más asqueroso. Te queda mejor este. ¿Qué tal, compañero? Me queda mejor esta cicatriz, payaso. Mala. ¿Estás bien? Creo que sí. Bien. Eli. Vámonos. Habrán oído los disparos. Mira. Está con ellos. Venga. Mira eso luego. Había una emisora en el mapa. ¿Y yo qué cojo de ese? Venga. Joder. Mija, wey. Bien. ¡Da un rodeo! ¡Los tengo controlados! ¡Franquealos! ¡Vale! ¡A por ella! ¡DADDY! ¡BOOM! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡A cuantos tíos has visto! ¡Demasiados! ¡Tenemos que largarnos de aquí! ¡Bien amiga! Voy a enviar si hay algo por aquí antes de seguir Mira ves Hay que mirar bien tío porque joder si no estás en la mierda vale cuidado eh pero por aquí adelante despejad las aulas ¡No! ¡KRIS! ¡Adelante! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Se ha quemado? ¡A tu izquierda! ¡No! ¡No! ¡Se acabó! ¡De puta cabrón! ¡Vamos, curate! ¡Vamos! ¡La hemos acorralado! ¿Lo oyes? ¡La tenemos! ¡Aquí mismo! ¡Hay que detenerla! ¡Venga! 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 ¡Pero tía, carga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Madre que la parió! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sin munición! ¡No! ¡Vale! ¡Bien! ¡Esto me lo quedo! ¡Esto! ¡Cambiamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos a mirar por aquí! ¡Vamos a ver si hay algo! ¡Joder! ¡Estoy en la mierda! Bueno, encuentre munición Bueno, encuentre munición Voy a mirar primero, eh ¡Vale! ¡Bueno! ¡Algo es algo! ¡Me voy a curar! ¡Me voy a curar! Bien El problema es que estaba en un sitio muy malo pero no tenía donde esconderme muy bien aquí, eh Vamos a mirar aquí ¿Queda algo? Parece que lo tenemos Pero... No te puedes fiar aquí, eh ¿Dónde tienen estos tiros? No sé, registrad el patio A la cafetería yo cubro esto ¡Vale! ¡Moi! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado! ¡Cierra el rico! ¡Toma por culo, chaval! ¡Ahí arriba! ¡Hay más! ¡No lo sé! ¡Mierda! ¡Ahí! ¡Oh! ¿Dónde están? A ver... Mierda... Mierda... ¡Derek! Voy a ver qué pasa. Yo vigilaré. ¡Es Derek! ¡Derek! ¡Collo! ¿A dónde has ido? Tengo contacto visual. Iré a ver qué pasa. Descubro. ¡Collo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buah! ¡Está que estoy liando aquí! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Puta mierda! ¡Joder, Colin está muerto! ¡Hay que escanear la zona! ¿Quién coño has... Bien Bien, justo a tiempo. Bien, Dina, hombre, ya era hora que te salgo, hija. Bien, bien, ha salido muy bien. He hecho muy bien aquí. Me lo llevo. Lo hemos hecho muy bien aquí. ¿Puedo arreglar algo? No, estoy en la mierda. A ver, munición sí que tengo. Vale, y de la otra, vamos a mirar. Y esta también tengo. Bien. Vamos a mirar por aquí también. Hay que ir sobre todo mirando mucho de... pillar todo lo que se pueda. Mira por aquí. Putos lobos. Vamos a la barrieta. ¿Qué tenemos? ¿Novedades? Allí. Eli, agáchate. Hola. Buah. ¿Qué? ¿Dos hay ahí? Tres. Tres. Comprobaré por aquí. ¿Seguro que no está en la calle? ¿Queréis mirar? ¿Cómo va a ir a algo? No sé. Joder. Se va para abajo, ¿eh? ¿Y la otra? Esto huele a chamusquina. Ven, vamos a echar un vistazo. Mal rollo. A esto se van abajo, creo. Bien, genial. Paciencia. Se largan. Se largan, se largan. Se han largado. ¿Qué pasa? 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 vamos a ir por aquí mira, mira mira a ver un coleccionable bien, 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 bien vamos vamos bloqueado por aquí se podía salir, creo otro soldado muerto venga, venga, venga cuidado porque aquí está lleno uy, perros hay que alejarse de este colegio tiene que haber alguna forma de llegar a la calle vale, por aquí bien para aquí no creo que me pillen no aquí se puede ir vamos a mirar primero gracias dina no 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 bueno coger vale por ahí es por donde hemos venido bien más munición que falta me hacía voy a dejarlo todo bien cargado está hasta tope pero no bien de aquí no hay nada, bien por aquí no es, está claro vale, todo despejado creo que bien vale, mira esto es una de ellas pues que le den lee la carta Jordan Isaac nos ha mandado un par de semanas a la emisora de televisión hay scars por la zona es por si me echas de menos, Lía la emisora ¿crees que seguirá ahí? habrá que averiguarlo, ¿no? o sí vale está junto a esos edificios altos por ahí vale vamos a por Lía pues a por Lía que la Lía bueno, poco a poco hemos cargado a unos ya unos cuantos al tío ese de la cicatriz ya nos lo hemos cargado Tommy por su parte ha ido haciendo también faena así que genial pues seguimos que bien puesto ese colchón bueno, ah no no es un colchón es lo de la funda de un jacuzzi de estos vale ¿estás bien? sé creí que iba a palmarla ahí por cierto gracias por ayudarme y sí, eh Dina ahí nos ha salvado esos son los lobos muy armados pues sí creías que iba a haber tantísimo Tommy dijo que era posible cambia eso algo para ti no atenta a las patrullas había un montón intentando hacerme salir ¿cuántos? vi a dos pero creo que había más y en cuanto vean que hemos salido de la escuela y matado a sus putos amigos saldrán en bloque a buscar vale sí bueno vamos a ir buscando ahí hay sangre no son como nosotros si hubiéramos sido refugiados y si hubiéramos no sé tenido información cuidado, eh les trae todo sin cuidado mala pinta esto eh ¿habéis visto no? que hay un regalo de sangre que parece que sube para arriba pues ya tengo las que necesito me falta una justo solo una hola ¿cuidado tío? ahí ahora un susto ¿no? hombre joder vaya susto me ha dado tío yo mirando al tío este sabía que me estaba yendo por detrás pero no sabía por dónde mira podemos ah mira genial puedo mejorarme esto y ahora lo hemos puesto a tope además en el hacha hemos vuelto a mejorar nos había gastado un poco pero ahora tenemos a tope materiales espero que haya olvida la pena meternos esta casita ahora sí ahora puedo hacerme ya esto que quería bien esta es un daño que hubiera sido letal te dejará con salud baja y tendrás la oportunidad de escapar esto está muy bien y ahí vamos a por las siguientes a ver que por aquí ah una nota ¿será este que ha atacado? me han mordido Tina a Tina ha muerto llevamos un tiempo emborrachándonos de patrulla emborrachándonos de patrulla quiero una mierda de puestos sin infectados ni scars lejos de todo su hermano hace licor casero así que bebíamos y hablábamos durante varios meses andábamos por el supermercado cuando esos corredores nos sorprendieron quiero que su hermano sepa que lo siento intenté salvarla decirle a mi madre que la quiero chevy ala chevy ala como la tío va va buscando en los libros vale vale como un motel unos moteles o algo yo tampoco parece imprudente quizás son tontos quizás son tontos claro por ahí no sé pensaba que podría entrar había una ventana abierta pero no hay nada para poder subir ahí arriba no lo único que recuerdo de ella es como lloraba cuando rajé a ese sádico hijo de puta como venga pastillas por un tubo ¿te recuerda algo que Joel dijera de su pasado? nada nuevo ¿crees que es posible que hiciera cosas que tú no sabes? claro claro no se le daba bien abrirse a los demás me pregunto que sacara a Tommy de todo esto seguro que él sabría más de toda la gente molesta con Joel bien teniendo dos dos botiquines paso de paso de hacerme otro prefiero hacerme cócteles van bien bien la verdad para ahí hay algo que se puede subir ahí hay un piso pero como llego tío y luego a ver si hay algo aquí arriba alguna otra casa va a entrar investigación no parece que en esta se pueda entrar no pero ahí si ah vale ya veo por donde ya veo como vaya ay bien me gusta porque hay zonas que tienes que descubrir un poquito cómo llegar a ellas no te lo pongan tan fácil está guay nos robaron ayer por la noche fue Jimmy espero que que actuase solo si tienes algún problema decídmelo tu hijo y tú me importáis mucho ahora más que nunca tenemos que cuidarnos unos a otros y hay sois de señales gobernando esta ciudad no te la vas a hacer amigo no te lo pongan no te lo pongan no te lo pongan no te lo pongan ¡Esto es nuevo! Las minas trampa explotan cuando los enemigos se acercan. Pulsa R2 para desplegarlas. Pues mira, genial. Claro, esto si no hubiera venido aquí, no lo hubiera encontrado. Interesante, ¿eh? Me puedo hacer tres, ¿eh? Esto puede estar bien, depende de los enemigos, claro. Genial. Vale, creo que... A ver... Aquí. Pues creo que está todo aquí, ¿eh? Sí. Mira, y ahora esto lo tenemos que llevar ahí, ¿no? Ah, no, no me dejan. Sí. Vale. Pues mira, yo creo que con esto podemos pasar a otro lado. ¡Subamos! ¿Está buscando una manera de llegar o algo? Está cerrado. Aquí arriba hay algo. No, 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 no. Ahí está, bueno. Por lo que se mueve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acabemos el trabajo para poder irnos a comer, ¿vale? La encontrarán los escasos, los infectados, antes que nosotros. Vale. Pues encontraremos el cuerpo y nos lo llevaremos. ¡Ay, sumo lima! ¡Uf! ¡Fua! ¡Bien! Uno está aquí, ¿eh? ¡Buah! Uno está arriba, tío. No sé cómo hacerlo, ¿eh? A ver... Vale. Importante que éste no nos pille, tío. Bien, bien. Me cago. Vale. Vale. ¡Hala! Uno menos. A ver dónde están. ¡Uy! Hay uno. Mira, aquí están los dos. Tengo algo. Voy a investigarlo. Ya viene. ¡Ah! 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 No lo pueden subir por aquí. Así que... Hay que empezar a buscar. Hay alguien por aquí. Muy bien. Muy bien. Vamos a esperar a ver qué hacen. A subir. No es lo que hay que mirar, ¿eh? Sí, está subiendo. Genial. Buscaremos por el tejado. Ese es el problema. Ese es el problema. Aquí. Y el crimen se va a ir. Sí, está subiendo. Ahí está. ажa A ver Ahora veo No los veo No Me ha subido, ha subido Bien A cagar ¿Dónde está tu amigo, tío? Yo no lo veo Yo lo he perdido Yo lo he perdido Voy a bajar A ver ¿Dónde estás? Colega Ah, míralo ¿Qué hacemos? Lo tengo Lo tenemos, amigo Silencio Hala, silencio Callad Adiós, monami Parece que está ya Me había cargado al tío Este No me lo llevo Al final Me ha costado solo un cóctel molotov Y lo he hecho muy bien, también Estamos resolviéndolo muy bien A mí me gusta más hacerlo así Que pegarme a tiros De hecho, este juego no es para que te Te arrepientes a tiros con todo Solo cuando lo necesites, ¿no? Usar más la cabeza Ya mira, Halloween Como en el DLC A ver si encontramos algo por aquí ¿Hay algo aquí? Cosas de Halloween Algunas de estas cosas son graciosas ¿Qué recuerdos, Ellie? A mí no me molan Claro Me recuerdan En el DLC Cuando Se llama Kylie La amiga Cuando la muerden a ella Están en el centro comercial Y traen una tienda de Halloween Por si no lo habéis visto Pues en Este mismo canal En The Last of Us Parte 1 En el DLC Ahí lo podéis ver ¿Por qué no le gusta A Ellie El tema Halloween? Esto ya está todo mirado Creo que sí Sí, porque por aquí Es por donde hemos venido Me parece que sí Me parece que sí Esto está vallado Por aquí hay camino Estoy investigando Porque no sé dónde tengo A ver Que es lineal el juego Pero No sé Muy bien Si es por aquí O por ahí Por aquí Por aquí Una gasolinera A ver si puedo Aquí estaría bien Que hubiera un taller O algo Para Mejorar Cositas Míralo Vamos a hacer mejoras Sobre todo este Supongo que le puedo poner a mira Aquí está Ya le tocaba Esto es importante Esto es muy importante Vale Estabilidad Estabilidad Capacidad Estabilidad Capacidad Mierda Me van a pillar Eh Eli No estamos para mirarla Hija Condas Es Estaré bien Vale Bueno Hablaré bien de ti Te lo agradezco Pero deja que te dé un consejo Dime Pero consigue la información Y acaba No te dejes llevar Depende Dele estar ¿Verdad que sí? Tienes algo Mántico ¡Las tengo! Por aquí No te interesa hacer esto ¡Mántico! No es lo que yo quería Pero bueno No quería que fuera así Pero no me han dado opción Es que no me han dado opción Pero era la única manera Un poco aprovechar Cargarme primero O sea amenazando a la otra Cargármela Pero es que no sabía Que estaban todos pegados Que me han venido todos juntos Y no me han dejado De mirar Si podía arreglarlo todo Desgraciado Pero lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien A ver Tengo 30 piezas aún Creo que no puedo hacer nada Ya Eso es que estaba Estaba en el taller Arreglando yo tan tranquilo Mis Mis cositas Y no veas No me han dejado Voy por aquí Habrá más Más piezas Mira Me curo del todo Genial Creo que la No la ha gastado esta ¿No? Vale Está bien Hay de todo Aquí ¿Qué puedo fabricarme? A ver ¿Qué me dejan fabricar? Vale Pues venga Otro cóctel Yo es que no me fío Ya de los baños Por el sustito Que me han dado antes Tengo poco ahora 25 solo Uy Ya había escuchado algo Vale 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 Ya está Venga Seguimos A ver Aquí hay algo Una tienda O algo Se puede entrar Imagino Aquí hay alguien Vale Cuidado Coffey house Coffey house Hostia lo que hay aquí Vale Están ahí dentro Están ahí dentro Creo Mira Genial Mira Genial Lo que he visto es superviviente El camuflaje protege Engaña Escóndete con los mejores Nuestros cilindros de consejos Pa 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 No barba mejorada Sigilo Oh Qué bueno Fabricar silenciadores Hostia Esto No me acordaba Esto es genial Qué bueno A ver Cómo se hacía Qué bueno Tío Claro Si te los cargas Y no te oyen No los demás Espérate Que lo tengo aquí La jugamos O qué Bien Bien Ese teoría no nos ve Vale Vale Bien 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 Se lo ha cargado ella Sí Se lo ha cargado Adina ya Genial Perfecto Despejado Queda justo al otro lado Bien Pero el silenciador Ha molado Por aquí Por ahí Se podía entrar Es por donde hemos ido Bien Lo despejado Qué bueno Qué bueno Supongo que tendremos que bajar por ahí Esto sigue siendo la gasolinera Y no queda nada Y no queda nada Por aquí No Nada Nada Vale Nos vamos a seguir El caminito Aquí detrás hay algo Aquí detrás hay algo Más edificios para investigar Pues nada Pues seguiremos el camino hasta las telecomunicaciones Mira que hay ya una furgoneta de la televisión Pero lo haremos en el siguiente episodio de Last of Us Así que nada Muchas gracias a todos por vuestra presencia Y nos vemos muy pronto Adiós